¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy en este videito, aparte de ser una partida muy chula, muy divertida y muy guay la verdad Hablamos de un tema bastante polémico, el tema de la ayuda de tiro en consola, ¿vale? Así que, bueno, cuando lo veáis, me decís que opináis al respecto de todo esto, ¿vale? Si estáis a favor de que haya, en contra, etc, etc, ¿vale? Por cierto, una cosita, ya te dije que tenía un nuevo reloj, pero bueno, es un poómetro, ¿vale? Te dice los pasos, las calorías que pierdes, las horas que duermes Te va diciendo incluso la, yo que sé, la temperatura, creo que ponen, no lo sé Incluso también pone por aquí las pulsaciones por minuto, ¿vale? Pasa que, bueno, ayer por la noche salí un poquito a andar, ¿vale? Porque me había comido un buen Burger King, en plan una hamburguesa todo guapa Una Stihout con su patatita, con su Coca-Cola, con otros 9 nuggets Y me ponga a andar y digo, joder macho, si solo he quemado 500 calorías En plan, si me habré comido como 1.500, 2.000, en plan, que no renta, amigos, no renta 500 calorías quemé y, pues nada, me comí como 1.500, 2.000 No sé cuánto tendría el menú este de todos los nuggets, pero bueno, no sé Tendría que salir más a topa, pero bueno, mi gente, lo he dicho Espero que os guste muchísimo este videito, que es muy divertido Y nada, decidme en los comentarios que opináis al respecto de todo esto Y a ver si hay suerte, YouTube lo pone a 1.080, ¿vale? Por favor, YouTube, gracias Un placer, VLSC, nos vemos que te veréis todo Adiós Me han robado Pable, te me han robado Y por qué me han cerrado la rotación Pero esta gente, ¿qué le pasa? Otra que abro A ver tú, hombre Tiene que cerrarme mis cosas Bienvenido, o sea, Pablo Está a explicar de qué va el juego, ¿no? Me ha dicho ¿Qué está en principal? El look Ok ¿Ha sonado? ¿He pidió? Sí, sí Vale, mientras que tú se quede Estamos perfectos Esperenme que no sonblas, tú Buah, se complica, eh Se complica, eh, me loco Sí A ver, le han tomado Y vienen por Para el caer principal No ha corrido nada cuando he saltado por allí, tío ¿Qué me vendes aquí? No, no, no loco Vale Buah, esta ahora me, 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 uff Me juego un poquito Quería ver el salido, pero no me va a dejar esto Ace va a abrirle al smoke, ¿verdad? Ace va a abrirle al smoke, ¿verdad? Sí Le abre en el smoke, ¿vale? ¿Dónde estás? Es el bandito ¿Dónde estás, Pablo? En la puerta, ya, está arriba de todo En el mapa ese La puta, ya, mani INAFABLE, CARAMERO Ahí va, que mal hecho el piqueo Hasta cuando me da tiempo de hacerlo No me da tiempo, que no lo he hecho Sí, ya han baneado a Melusi, los nuestros Qué F, tú, qué F Tengo la finca un poco sorda, eh O sea, corriendo para ir atrás Y ahí a su puta bolas, ¿sabes? Vale, mismo sitio Pero voy a coger una mira, ¿no? O con una mira, tú que hace mucho que no jugamos Con ella Sí, de hecho, sí De hecho, en el último vídeo también jugué con mira aquí, tío Y además me hice el clutch Reflex o gráfica Explosivo a tope Que vamos al mismo sitio, ¿no? Sí ¿Alguien? ¿Un bandit? ¿Maybe bandit or mute? Vale, cógete un bandit y estamos perfectos Perfecto No, Diego Ah, vale, ha empillado ya Vale, vale, Diego, perfecto, está bien Está perfecto No sé por qué estoy jugando con perilla a Reflex Pero bueno, no sé La vida es dura Ya, ahora que sí Y si me reflejo nunca me dieron para picar bien Fíjate, hablando de reflejo Hoy comiendo pollo asado y tal Con mi familia y tal Estaba así comiendo Y había visto que la Coca-Cola que tenía al lado, ¿vale? La botella y tal Estaba al lado y eso sí En comida, cogerla Y era mi padre que había pasado el brazo para arriba Y no había visto su brazo Y tal cual O sea, hemos visto moverse a Coca-Cola y eso sí En plan, ahí la he cogido O sea, en plan, hostia, que se cae, ¿sabes? Ni cae que se me mata Me ha dicho, digo Madre mía, es un gato Digo, ya lo sé, papá, ya lo sé Tira esa mierda de rotación Vamos, cárguenle, putos Tira, vale Nada, me va a batir igual Hola Hola De hecho, estoy a poner la baja porque me va a tirar desde atrás Vamos a hacer ya las cosas bien, ¿vale, gente? Esto está así, pues, está abajo Para que no me haga redondondez allí ¡Qué bien, Pablo! Que eres buenísimo, ¿eh? ¿Querés smurf o qué? ¡Parkour! Todavía tiene cuidado que no me hagan guay al bandez allí 40 niveles A ver si puedo ver si hay algo allí, ¿vale? A ver si tengo vista clara hacia la puerta, ¿vale? De aquí ¿Quién es smurf o qué? ¿Quién es smurf o qué? ¿Quién es smurf o qué? ¡Toma! ¡Qué bien! Ahí va, que la pega en el costaíno, tú La pega en el lomo ¡Ay, que moratones, tú! Vale, maestro, está tope ¡Ay, qué bien! ¿Tienes un 90? Sí, no es en red ¿Tienes un run? No sé que me das eso Ahí va ¡Gracias! No fui a decir que este... Vale, nada ¡Qué bien! Vale, ese es el que estaba en lluvia antes ¡No estaría! De hecho, vamos a abrir mi en el que unos bolitos ¡Qué bien! ¡Qué equipazo tenemos! ¡Ah, allá entra la boca! ¿En esta torta, quizá? Sí ¡Wow! ¡Toma un pick! ¡Toma un pick! Ayuditas Qué mala suerte Me lo ha pegado aquí Al compañero maestro En toda boca Si el tema de ayuda de tiro En consola no hay En Reimus 6 Y la verdad es que No entiendo O sea me refiero No entiendo a la gente Que dice que sí que ayuda de tiro Porque lo único que hay Es en casa de terrorista Tal cual Y eso es absurdo Dice no Si en casa de terrorista hay O sea perdón En PS4 sí que ayuda de tiro En multijugador En plan ¿Qué dice coño? No entiendo a la gente Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a coger una Otra mira Tú vas a ser el día de la mira ¿Te parece bien Pablo? Sí ¿Qué estás haciendo? No dame Aquí estoy editando un vídeo Ah vale vale Tranquilo La verdad es que es youtuber Se está changa A vosotros gente Aquí en el chat ¿Qué os parece La idea De que los juegos Actualmente en consolas De shooters competitivos Tenga ayuda de tiro Por defecto O sea Sinceramente A nivel personal Si pudieras quitar Todas las ayudas de tiro De todos los lados Me refiero Todas las consolas y tal ¿Lo harías? No puedes tener Una ayuda de tiro No Como puedes Sí que puedes Pero Ahí está Ahí está la polémica ¿Sabes? Como poder Sí que se puede Es estúpido Que diga lo contrario Un mando puede Hacerle frente A una persona Justice No porque hay balance Contra los de PC Vamos a cerrar El medio ¿Verdad? Vale vale Pero que más da Si no hay crossplay Es decir No hay No se va a jugar Contra Don't need for smoke No 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 Smoke Voy a poner esto aquí A ver si A ver qué pasa Más que nada Vamos a innovar Y ahí Venga Vamos a dejar que cierre Es que ya decirlo Dos veces que no sé Claro En plan Si no hay crossplay ¿Por qué tenerla? Es que me gustaría Verla puesto aquí De hecho En este lado Para que no me lo cargasen O sea Pero bueno Aquí me lo van a romper fácilmente Pero No pasa nada Es que no se entreponerla Es que aquí me parece absurda Nada Me la quedo De hecho Voy a poner una doble mira Que se joda Por ejemplo Si hubiese Es que tampoco En plan Tío Me asustó ¿No? Me asustó Sí En el momento Es que tú A una persona A un grupo de jugadores Les enseñas O les educas Que en consola Siempre hay ayuda de tiro Esos jugadores No van a aprender nunca A utilizar Un manto Sin ayuda de tiro Entonces la gente Cuando se viene de Yo qué sé De Fortnite De mil juegos De consolas Que son eso Shooters ¿Vale? Se viene aquí Es que es muy difícil Es que es como Tendría que ser En todo el juego ¿Sabes? Y te digo Conozco Bueno conozco Se cae mucha gente Muy muy buena De consola Tal cual Chico Lo que pasa En estas partidas Somos buenísimos No De hecho Tío Voy primero Con dos kits Y dos ayudas Y cual este Lleva cinco Y nada Vaya castaña Partidas Nunca entendí Que voy a bajar La muerte Yo tampoco Ah coño Se me ha escapado Cojones Ok Susto Ah que está arriba En el tejado Vale Ok One is on roof Ok Otro muerto Es que luego me decís Que soy un fragger Pero es cierto La verdad es que soy un fragger Es que le metigo Que si no viene el tato En dos minutos Pues Nada chico Parkour Perfecto C4 La verdad Maravillosa Si Concentran así Pues Díganmelo Como ¿Estaba ahora en el play Y de momento no? Dice Me imagino Si lo tuvieras Empecé Lo usarías No La verdad que no De hecho He tenido dos juegos En los que GTA por ejemplo Admite ayuda de tiro Y no lo pongo Parece retículo Pero también hay esa zona de disparo Esa ¿Sabes? Y no Eso es como te hayan educado Como te hayas educado Tú a ti mismo ¿Sabes? Por ejemplo El juego este De las sofas Actualmente Está por defecto En ayuda de tiro Con ayuda de tiro Y se lo quita Es más fácil Sí Pero es que a mí me da igual Yo no quiero Que la máquina juegue por mí ¿Sabes? Yo quiero controlar Que fallo Me da igual De hecho fallo un montón Es que me da igual Porque se dispara mejor ¿Sabes? Ahora por eso hay que meter No Me parece una puta ridícula Ah Se ha venido el de nuestro equipo Me parece ridículo La gente que se queja De que quitan ayuda de tiro No sé Ponte a jugar con mando Y vas a ver Que después de que lleves Un tiempo jugando Sin ayuda de tiro Verás que me mejoras Vas a decir Hostia Es que no necesito ayuda de tiro Porque es así Ahora Si estás acostumbrado A jugar una vez a la semana Una hora Y pretendes ser El mejor de la partida Ganar todas Pues obviamente Vas a querer Tener ayuda de tiro Porque quieres que Bueno Que te ayude Tío Es que yo he visto La ayuda de tiro Es ridícula En el momento Que te ha pegado Una bala Te ha pegado todas Así Y en Kospas Igual En Karoti Es impresionantemente Inefable Tal cual Es ridículo De hecho 8 Iba a haber hecho Un vídeo con eso 8 Que no ha utilizado Un mando en su vida Tal cual Se puso El mando En PC Ayuda de tiro A tope Y de hecho Había 3 niveles De ayuda de tiro Vale La última Digamos La más agresiva Literalmente Te decía Si No has jugado En tu vida Un shooter Ponte esto Que da igual Que seas malo Con esto vas a ser bueno Tal cual Y de hecho Le iba a haber hecho Un vídeo con eso Es ridículo Sabes Tocado el lecho Está Pinte de vídeo Ojo de macho Puta ¿Por qué siempre que voy A ir por un sitio Mirando a la cámara Ahora tío Hay dos más Mira este El gollo No estoy seguro De que si era el gollo No No sé si era el gollo El que he visto No No era el gollo Era lesión Pero se me ha hecho Se me ha hecho Que tenía bigote Tío Nice Tal cual Se me ha hecho Que el que me ha picado Por arriba Tenía bigote Pensaba que era gollo Pero totalmente ¿Ha acabé la rollo Sí Justo ahora Qué raro Bueno Hace poco Bueno Hace bastante tiempo Tuvimos un debate Soki y yo Con el tema de Soki ¿A ti qué te parecería Que quedase en la ayuda de tiro? Dice Muy muy mal Porque no sé qué Pero en plan En palabras textuales Creo que fue algo así Como Es que sin ayuda de tiro En consola es imposible En plan Tío Para nada Tal cual Lo he hecho Estuvimos debatiendo Que no es lo mismo que discutir De hecho con Soki Nos llamamos bastante bien A ver Llegamos a la conclusión De que En el momento que a ti te acostumbran A jugar con ayuda de tiro En un shooter En consola No te van a sacar de ahí Es así Porque tu cabeza está centrada En que es imposible jugar Sin ayuda de tiro Y tío Eso dije El ejemplo este No sé qué cogerme Está hecha De hecho mira Creo que fue cuando Agustín 50 No sé si Agustín 51 No recuerdo cómo se llama Bueno Agustín vale Dijo Pero es que también te digo Que se mete Donde no tiene por qué Es decir Pero la gente en Twitter Es un normal Si si Eso sin duda Eso sin duda Y eso me parece ridículo Pero en todo Tenasich Muchas gracias por la suscripción Gracias por ese tier 1 Gracias de grande mijito Gracias crack Lo he dicho Que la gente está su normal en Twitter Eso es una evidencia Eso no es nada Que nos hayan metado Eso es lógico Pero también es cierto Que Que no informarse bien Con respecto a las cosas Que dice Con respecto a Cosas que ha dicho Por ejemplo Que Yo de hecho Se lo respondí Además se lo respondí bien ¿Vale? Porque a mí Fortnite Me vale verga ¿Vale? Yo se lo dije a él Digo Oye Digo Mira Antes de empezar Quiero decirte Que a mí Fortnite Me vale Me vale verga Me da igual Que haya ayuda de tiro Que no haya Que explote Me da igual ¿Vale? Pero tengo que decirte Porque él dijo Decidme un solo juego De consola Que sea competitivo actualmente Y no tenga ayuda de tiro Y le dije eso Vale En plan de buena Y digo Tienes reimbuses O sea Y te sorprenderías De la gente buena Con mando que hay jugando ¿Sabes? Para que tú digas esto En este sentido ¿Vale? Porque tú dices Que no Que en consola Es imposible Jugar en comando Si no tienes ayuda de tiro En plan No Es que estás equivocado Ahora Si tú estás acostumbrado A jugar siempre En el tiro Es normal Vamos Pero que me pasaría a mí Me pasaría a todo el mundo ¿Vale? Que eso no es Eso es algo más que lógico ¿Sabes? Que eso no es malo O sea De hecho Si toda la vida Te han acostumbrado A no hacer la cama Un ejemplo muy básico Si toda la vida Te han acostumbrado A hacer O a no hacer la cama Nunca ¿Vale? Asistenta Lo que tú quieras ¿Vale? Por cualquier Tu padre Tu madre Quien sea El día que te digan Haz tú la cama Haz tú la cama Vas a decir Es que no sé Tal cual Y parece una tontería Pero es así ¿Vale? Es un ejemplo muy estúpido Pero Es así ¿Vale? Vas a jugar a la persona Igual de bien Que lleve Dos días jugando Que una que lleve Dos años en consola Sin ayuda Pues obviamente no ¿Sabes? A ver como estamos ¿No? Pese a ir llegando ¿No? Tengo uno en el que le llame Entre nueva No, no te lo llame Ahora sí Qué buena suerte hermano Bueno, no hay ¿Ok? Bueno, no hay Mira Vieja mía, ¿ok? Mira que estaba abriendo Este hueco ¿Vale? Para Para Plantar Y no exponerme tanto Tío Bueno, buena partida La verdad Lo he dicho Este video se sube Para YouTube Así que dejadme en los comentarios Que os perdáis vosotros El tema de la ayuda de tiro Lo he dicho El tema de Agustín Que no tiene Tiene una opinión Tiene una razón De ser De lo que sea ¿Vale? Y bueno Pues eso Me cae bien ¿Vale? Que la gente se piense Que por hacer Una opinión O un debate Con alguien Ya es porque Lo odias Si no, ¿vale? No, no, no